Por primera vez, Barranca Bermeja disfrutó de un cierre deportivo y recreativo organizado por el INDERBA con la participación de dos grandes figuras del fitness colombiano. Muy contento porque de verdad es la primera vez que estamos haciendo un cierre de esta magnitud. Siempre el INDERBA ha hecho los cierres a través de las diferentes disciplinas, yo creo que eso ha sido importante. Pero hacer este tipo de actividades significaba que Barranca Bermeja se enterara de qué está haciendo el INDERBA y sus escuelas de formación y la parte de recreación que tiene inclusión y que le apunta a las mujeres también. Entonces yo pienso que hacer este tipo de eventos significa dignificar el deporte y eso es lo que estamos haciendo en Barranca Bermeja, en la alcaldía de Esteltal. El viernes 17 de diciembre, los deportistas John Jairo Mosquera, conocido como Gago, al igual que Paola Lozano, ganadora del desafío de Vox, llegaron al distrito para participar de un show deportivo al lado de los barranqueños. No, súper feliz, muy contenta, de verdad, impresionada de ver cómo apoyan tanto el deporte que van en Barranca Bermeja, de verdad, aprovechen estos espacios, están increíbles, hay de todos los deportes, así que no hay excusas para que los niños vengan y hagan su deporte. Súper, súper, de verdad que se ve que la gente le gusta el deporte y que están aprovechando muchas personas los espacios. La calidez de la gente, de verdad, es increíble, nos han acogido súper bien, no sabía que había tantas personas que los reconocían, pero súper contentos de estar acá y feliz, de verdad, se va uno contento. Durante la jornada de cierre, más de mil personas hicieron presencia en el Parque de Aguas Claras, donde tuvieron la oportunidad de ver en acción a Gago en un reto amigable. Bueno, primero que todo, Ale, gracias a Dios, todo eso es obra de Dios, por él hoy estoy acá, gracias a todas las personas que hicieron que esto fuera posible y feliz, feliz de estar hoy acá, de conocer un poco más la cultura de Barranca Bermeja, de saber lo que están haciendo con el deporte, de verdad que yo creo que esto es desarrollo, es crecimiento y es ayudar a muchas personas, a muchos niños que quieren salir adelante, entonces de verdad que contento de poder hacer parte de todo esto. No, hay mucho nivel, qué bacano, me alegra que esté en crecimiento todo lo que tiene que ver con el deporte y el desarrollo. Sí, claro, si me volvieron a invitar, acá estaré, mejor dicho, ya soy una persona más de Barranca Bermeja. Juegos pirotécnicos, fotos, autógrafos y videos para las familias no pudieron faltar por parte de los barranqueños, que se convirtieron en los mejores anfitriones para los invitados. Se espera que en los próximos años se dé de nuevo la continuidad por parte del INDERBA al cierre deportivo y recreativo anual.